En realidad, el municipio como institución aporta dando justamente los servicios básicos, como es el alcantarillado sanitario, y lo que son los accesos al agua potable. Ese fue justamente uno de los compromisos con los compañeros contratistas. Son alrededor de 152 familias que van a estar justamente beneficiadas. Son 211 viviendas, de las cuales son 52 las que están accediendo. Pero es un proceso justamente de lo que es reasentamiento. ¿Estas personas reasentadas de dónde son? ¿Y qué sectores de Bahía? Bueno, son sectores evidentemente considerados como zonas de riego. Todas estas personas han logrado acceder a este tipo de beneficios. Es un proceso el cual se ha llevado desde la noche a la mañana. Considero que Bahía de Caracas, de una otra manera, tiene un alto índice de falta de vivienda. Pero bueno, en buena hora que han llegado los compañeros, y hemos de una otra manera minimizado este tipo de efectos. ¿Qué otros proyectos llevan adelante con Financiamiento y vuelvan conectados? Bueno, el Banco del Estado, como todos ustedes saben, es como quien dice los padrinos de las instituciones de CAC, tanto a nivel parroquiales como cantonales. Si bien es cierto, antes teníamos la posibilidad del acceso de tener el subsidio del 65%, pero hoy en día el señor Presidente de la República ha sido claro y enfático, donde ya no vamos a tener esa posibilidad. Pero bueno, logramos con mucho tiempo, con determinación. Vuelvo a repetir, esto es un proceso. Y de una u otra manera pudimos acceder al crédito para la alcantarillada sanitaria de Bahía de Caracas, de Unidas Plaza, que está contemplado por más de 4.600.000 dólares. ¿Tienen actualizado el catastro o piensan hacerlo accidente al crédito? Bueno, en la parte de la zona urbana tenemos en realidad un catastro bastante importante, donde ha sido ya socializado con los compañeros técnicos de la institución. Nos han dado a conocer que el 92% de la zona urbana está catastrado. No tanto así en la parte rural, que ya comienza un nuevo trabajo. ¿Obra de prevención ahora que se viene en el fenómeno de los niños? Bueno, nosotros, yo creo que no es para nadie un desconocimiento, pero hemos estado justamente a través de Secretaría Nacional de Riesgo socializando ciertos temas, como temas, por ejemplo, de desasolver, temas de encauzamiento, temas justamente de estabilización de suelo, muros de piedra escollera. Todo este tipo de obras han sido ya entregadas a la Secretaría Nacional de Riesgo, a las cuales tenemos un acceso de 17 obras. ¿17 obras que van a ser financiadas también? Que van a ser financiadas por parte del Banco del Estado, un 50-50, que es el nuevo programa que se ha podido dar para efectos de mitigación, justamente por la presencia de la posibilidad del fenómeno del niño.